Y bueno, después de mucho tiempo, ahora sí, Lego nos reveló las imágenes oficiales del próximo set dentro del universo de Harry Potter con el expreso de Hogwarts. Y la verdad que no es una construcción como muchos de ustedes se deben estar imaginando, sino que dentro de todo esto tenemos diferentes referencias o guiños que podemos encontrar con este set. Si quieren saber todo esto, lo que involucra al set, guiños, referencias a más profundidad, continúa viendo este video. El set sería el 76405 Hogwarts Express Collectors Edition, con 5129 piezas, un precio de 499,99 dólares y euros, y va a estar disponible el 31 de agosto. Sí, ahora en muy poquitos días. Después de mucho tiempo especulando, Lego nos reveló lo que serían las imágenes oficiales de este vehículo tan icónico del mundo de Harry Potter, que es el expreso de Hogwarts, o Hogwarts Express, que se ubicaba en el andén 9-3-4, ese vehículo que te llegaba a lo que sería Hogwarts. Pero bueno, a ustedes creo que no les hace falta explicarles de dónde viene toda esta construcción. Primero vamos a pasar con la construcción principal, en la que vemos todo lo que sea la parte del motor, los colores ahí en rojo, dorado, negro, pero que en este mismo tenemos como una pequeña funcionalidad, ¿sí? En la que en la parte de arriba tenemos una pequeña manivela o una pequeña palanca, en la que si la movemos, se empieza a mover todo ese mecanismo en la parte de las ruedas, se podría decir, no sé si específicamente son ruedas, creo que tienen un nombre particular. Podemos tener un pequeño movimiento acoplado con lo que serían las vías. Obviamente las vías que nos trae este set no son muy largas como tal, pero es una funcionalidad que por lo menos hay que agradecer de que se haya incluido en este set. Y bueno, vemos de que viene con todo lujo de detalles, diseños y todo eso. Y después también tenemos otras construcciones que serían estos dos vagones, que en la segunda parte del vagón tenemos un pequeño sistema de luces, en la que podemos alumbrar las diferentes partes del vagón, así podemos ver un poquito la parte interna. Y después también, antes de que me olvide, como construcción extra tenemos esta pequeña estructura que sería el andén 9 3 cuartos, que bueno, es una construcción muy, pero muy chiquita la verdad, con todas esas pequeñas estructuras, muros, viene con lo que sería esta plaquita de información con todo lo que tenés que saber relacionado a este vehículo. Y bueno, ya que les comenté más o menos el tema de la funcionalidad y todo eso en base a las construcciones, vamos ahora con la parte de los diferentes guiños que encontramos relacionado a lo que sería el expreso de Hogwarts. Básicamente serían diferentes escenas que podemos recrear con este set. Vamos a empezar con lo que sería la piedra filosofal, en la que tenemos la reunión o el encuentro, por así decirlo, de los tres protagonistas principales, que serían Hermione, Ron Weasley y Harry Potter. En este momento tenemos el diálogo que se ve representado en la plaquita de arriba, que dice Hermione que si han visto a su sapo. Pero bueno, más o menos con todo esto nos hace referencia a esa escena. Pasamos ahora con la segunda referencia con el prisionero de Azkaban, en la que tenemos nuevamente a los protagonistas, Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, pero acá se incluye el personaje de Remus Lupin, en todo con el aspecto y la apariencia que lo vemos por primera vez, y que acá se ve como representada esa escena, el Dementor, llegando o entrando al expreso de Hogwarts, buscando a Sirius Black. Por eso, en la parte de arriba, como referencia, tenemos el personaje de Ron Weasley, preguntándose si alguien entró a bordo, o si alguien entró a lo que sería el tren del expreso de Hogwarts. Vamos a pasar ahora con la tercera referencia, o el tercer momento que podemos recrear, en la que tenemos a los personajes de Harry Potter, Draco Malfoy y Luna Lockwood. Más o menos con esa escena en la que Draco Malfoy golpea a Harry Potter, y gracias a unos antiguos que tiene Luna Lockwood, pudo haber reconocido, o pudo haber visto a lo que sería Harry ahí tirado en el suelo, en lo que sería el vagón. Y bueno, ya para ir cerrando con el tema de las referencias, nos vamos a remontar ahora sí a lo que sea las Reliquias de la Muerte, parte 2, en la que tenemos, sí, a nuestros protagonistas, un poquito ya más adultos, pero en esta ocasión tenemos a Harry Potter y a Ginny Weasley, obviamente con lo que sea sus respectivos hijos. Más que nada lo que sería Albus Severus Potter, estaba como dudando, ¿no?, de si subir o no a lo que sea el expreso de Hogwarts, porque él tenía como que miedo de que forme parte de lo que sería la casa de Slytherin. Podemos ver, por eso podemos ver ahí en la parte de arriba ese cartel haciendo referencia. Así que, bueno, en definitiva son 4 momentos, sí, que les acabo de comentar, que le da como cierto plus para poder conseguir este set. Aparte de, sobre todo, la cantidad de minifiguras que incluye, que ahora se las voy a comentar. Voy a aclarar de que no voy a hablar a muy profundidad en cada minifigura, porque me voy a volver loco, simplemente voy a mencionar todas las minifiguras que se incluyen. Y vamos a empezar un poquito con lo que sería la piedra filosofal, en la que tenemos un total de 5 minifiguras. Tenemos al conductor del tren, ese personaje, ¿no?, que llevaba un carrito con dulces. Tenemos a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, con esos aspectos que les comenté anteriormente. Pasamos con lo que sería la tercera película, sí, la película del prisionero de Azkaban, en la que tenemos a Remus, Lupin, un Dementor, Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Cada minifigura con su aspecto particular de esa película. Pero sí es como que me da mucho que pensar con ese segundo rostro que viene, que da como un poquito de miedo, ¿no?, la verdad. Pero bueno, es algo diminuto que les quería comentar. Pasamos a la siguiente película, que tenemos a lo que serían los personajes de Harry Potter, Luna Lockwood y Draco Malfoy. Y por último, pero no menos importante, como les comenté, tenemos relacionado a lo que serían las Reliquias de la Muerte, parte 2. En la que tenemos a Harry Potter, a Ginny Weasley, a Albus Severus Potter, a Lily Luna Potter, a lo que sería el personaje de James Sirius Potter. Estos, como por así decirlo, personajes extras, ¿no?, en la que tenemos a un estudiante de Ravenclaw y a un estudiante de Hufflepuff. No aporta mucho a lo que sería esta escena, pero por lo menos es ahí un pequeño plus. Y bueno, gente, con esto concluimos con este otro video de novedades, pero ahora relacionado con el mundo de Harry Potter. Ahora, quiero conocer un poquito sus comentarios en base a esta construcción del expreso de Hogwarts. Todo lo que quieran dejarme, en base a la construcción, referencias, guiños, diseño, minifiguras. También, ¿por qué no?, si tienen en mente con todo lo que vieron, en un futuro poder adquirir este set. Porque con todo lo que vemos, la verdad que es un set que promete mucho, la verdad. Le vuelvo a recalcar de que este set va a estar disponible el 31 de agosto. Sí, ahora, en muy poquitos días, tenemos el lanzamiento de este set. Igual, en la descripción les dejo, como siempre, el link para que puedan ver este set a más profundidad. Sin nada más que agregar, dejen un muy buen like, síganme en las redes sociales que les dejo, como siempre, en la descripción, y en pantalla final les voy a dejar otros videos relacionados al Wizarding World, o al mundo de Harry Potter. Ahora sí, me despido y nos vemos en un próximo video.